Hola a todos, soy Paula Surana y os presento mi talento. En cuarto de la ESO, hice un voluntariado en el teatro de mi pueblo. Más que la actuación, lo que me enganchó era la creación de personajes mediante el maquillaje, sobre todo el de efectos especiales. Así que hice un curso de maquillaje donde aprendí esta técnica y algunas más, como el body painting, el maquillaje de fantasía, la caracterización y un buen make-up. Este vídeo es una demostración de dos técnicas, uno más práctico, como hacer una buena piel, y uno de efectos especiales. Espero que disfrutéis de mi pasión. Gracias. 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 Gracias.